Y ya estamos como todos los días a esta hora en Pura Tecnología con un saludo especial para toda la gente que nos está viendo en el Perú en Like TV. Me pasó esto, vi, perdón, en todas las plataformas que tengo, vi una serie que quería ver con mi señora. Entonces usted tiene diferentes usuarios en estas plataformas Netflix, Prime Video, Star Plus, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el perfil mío? El perfil de mi señora que ve otras cosas y tengo un perfil para cosas que vemos los dos juntos. Perfecto. Obviamente en mi perfil estaba claro cuál era, pero me instalo, vamos a verlo, ¿y en qué plataforma estaba esto? Y empecé a revisar plataforma por plataforma, ver dónde estaba lo que yo quería ver. Gran error. Se me olvidó que tengo una aplicación que se llama Just Watch. Este es el logo. Usted la configura, indica cuáles son sus plataformas que ocupan, por decir, Netflix, Star Plus, Disney, por decir algo, también tengo YouTube y también tengo Prime Video. Esta es la que más me gusta porque tiene la Fórmula 1. Bien. Y tengo otra plataforma, las agrega, agrega todas sus plataformas. Ya sabe ya el dispositivo, mandó la información a Just Watch que usted está en este caso en Chile y me va a dar el contenido de las aplicaciones de estas plataformas para Chile. Es distinto el contenido que tenemos acá al que tienen en el Reino Unido y al que tienen en Tanzania. Son contenidos diferentes, no son los mismos, no son los mismos gustos. Entonces, si usted ve en la esquina, por ejemplo, hay una publicidad de una serie. Esa serie es para que la veamos acá porque está en los servidores, por decir, de Netflix que están acá. Entonces, nosotros vamos a sacar la serie de ahí. No vamos a Italia a buscar la serie, porque eso sería más caro. Entonces, la sacan de ahí. Entonces, por eso tiene publicidades locales con diferentes series para que vea cierto contenido en Chile y cierto contenido. De hecho, les voy a pasar un dato. Son creo que 130 millones de horas las que hay en películas hoy día en Netflix y tiene códigos por países y tiene códigos por ítems. Mañana vamos a hablar de esto, si no mañana es pasado, vamos a hablar de esto, de los códigos para que usted busque este código. Por ejemplo, Western de los años, está listo, y van a salir que hay mil y tantos Westerners porque están en diferentes plataformas para diferentes países. Usted las va a poder ver en su computadora. Entonces, continuando, Just Watch me dice ¿qué hay en la que te pongo, por ejemplo, por decir algo? NASCAR. Ya, listo. Y me va a decir que NASCAR está en esta plataforma y en esta plataforma o solo en esta plataforma. Listo. Hago clic y ya sé dónde verlo y me ahorro el dolor de cabeza estar buscando en todas las plataformas como lo hice el fin de semana. Y aquí hay un saludo. Y aquí hay un saludo. Y aquí hay un saludo. ¡Suscríbete al canal! Y aquí hay un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Este era un secreto a voces, está en la página 12 del libro, pero hay que confirmarlo. Starlink, del señor Elon Musk, es una red de satélites que iluminan todo el mundo. En cualquier parte del orbe, usted se puede conectar a estos satélites. Estos satélites son satélites de baja altura, o sea, están más cerca de la Tierra que los otros que andan por arriba. ¿Por qué? Para que no choquen. Los satélites, cuando usted tiene un plato satelital, ¿no es cierto?, apuntando, por ejemplo, Direct TV, y apunta al satélite de Direct TV, el satélite está ahí, y usted está acá abajo en el plato, pero la Tierra va dando vuelta, por lo tanto el satélite tiene que ir dando vuelta con la Tierra para que sigan conectados. ¿Me entiende? Los satélites andan en movimiento a la misma velocidad que la Tierra, para que usted cuando le apunte a uno, siga trabajando con ese satélite. Estadlink es distinto, estos satélites están fijos en el espacio, y la Tierra da vuelta. Entonces, usted cuando se conecta a Estadlink, se conecta a ese satélite, y cuando pasa al otro, pasa al otro, y va pasando de satélite en satélite, no está conectado a un satélite. Entonces, por eso el platito de Estadlink se está moviendo constantemente para cambiar de satélite. La velocidad es tremenda, funciona perfecto, y la gracia es que funciona en todas partes del mundo. De hecho, tienen planes hoy día para los yates, para los barcos, para los aviones. ¿Por qué? Porque usted puede estar en la mitad del océano Atlántico, y hoy día, si yo tuviera un yate de 100 millones de dólares, tendría Estadlink para mí, y otro Estadlink para la tripulación, porque estaría en la mitad del Atlántico, conectado con Internet, viendo Netflix, viendo absolutamente todas las cosas, porque Internet de alta velocidad espacial o satelital, como quiera decirle. Entonces, lo que era irracional era pensar de que todo esto iba a ser civil. De hecho, Elon Musk mandó unos PAC, ¿no es cierto?, ya configurados para Ucrania, porque Ucrania, lo primero que hicieron los rusos cuando fueron a patotear allá, es cortarle las comunicaciones, y los dejaron incomunicados. Entonces, Elon Musk les mandó sistemas Estadlink. Entonces, todo en Ucrania, el Internet que tienen, es Estadlink, todos los órganos de gobierno militar es Estadlink, con la antenita, y ahí los rusos, ninguna posibilidad de que les puedan cortar las comunicaciones. No sé si Estadlink está sobre Rusia, yo creo que les cortaron la luz sobre Rusia, pero bueno, están en todas partes del mundo. Y era lógico que Estados Unidos, que tiene satélites militares dando vuelta a los otros, te he visto las series cuando el dron va vía satélite, se maneja, y vía satélite tiene, quiero ver, estamos acá, ¿no es cierto?, en estos estudios, que estoy en una casa en José Domingo Cañas, quiero ver qué está afuera, y los gringos tienen la opción de ir, y ahí está, ya acercan y pueden ver qué marca es la cajetilla de cigarros que usted tiene en la mano acá afuera, y lo ven allá, militar, en una base en el desierto en Estados Unidos. Entonces, esos satélites son caros, hay que mantenerlos, y son más antiguos. Hoy día, nuevos satélites se llaman Starchild, Starchild, ya está, se filtró, hay cinco ramas de inteligencia, de espionaje, de espionaje en Estados Unidos ya, que manejan estos satélites en el mundo para saber qué está pasando en Bagdad, qué está pasando en Ucrania, qué está pasando sobre, en Moscú, etcétera, etcétera. Entonces, ahora van a empezar a ocupar estos satélites de Starlink, no los que están ya, no, van a lanzar 800 satélites, 800 satélites, pero satélites militares, satélites de espionaje de los Estados Unidos, que van a andar un poco más abajo, o sea, que van a estar estacionados un poco más abajo de los Starlink, que se llama Starchild, o sea, como, más o menos como la cúpula, esta que tiene virtual Israel para los misiles, en los Estados Unidos ahora va a saber absolutamente todo lo que pase, todo, 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 con estos satélites de espionaje que van a andar a baja altura, o sea, que van a estar estacionados a baja altura, 800 para empezar, es lo que dicen, o sea, probablemente sean más satélites de espionaje, Starchild, pero manejados por Starlink, o sea, Starlink los deja en el aire y los servicios de inteligencia y espionaje de Estados Unidos son los que lo manejan y ven qué quieren mirar. ¡Gracias! Las compañías de seguro en Europa están subiéndole las primas a algunos seguros de automóviles. ¿Y esto por qué es lo que es? Los autos hoy día, de última generación, Tesla 3, tienen un chip 5G, ¿no es cierto?, un iSIM para ser más exacto, que se conectan a Internet, donde esté el auto, y en Tesla saben exactamente qué está pasando con el auto, la actualización de software, todo se hace remotamente vía datos con esta conexión que tienen de Internet. Y así diferentes marcas. Las marcas que no tienen estos chips y estos servicios iSIM que están mandando información de lo que está pasando con el auto, pero para no saber para dónde está, sino para que sea más eficiente su vehículo y sea más placentero el viaje y sea más económico el viaje, mandan información para que le modifiquen también la configuración, sobre todo los autos eléctricos, para que tenga mayor autonomía y se adecúe más a su estilo de manejo. ¿Ok? Ok. Los autos más antiguos, usted se conecta con el CarPlay, con el Android Auto y también tiene información. Las compañías de seguro en Europa están comprando esa información, entonces ahora saben exactamente cómo manejan y qué temerario pueden ser. Entonces a los más temerarios al volante les están subiendo las primas. La información que usted está mandando cuando manejen su auto ya la están vendiendo. Era algo obvio, yo pensé que se mandaban, no, ya están vendiéndola y ya tienen el primer cliente que son las compañías de seguro en Europa que están evaluando. Ah, este es un terrorista al volante, o sea, temerario. Listo, suban la prima. Ah, este anda como caballero. Esta puede ser una abuelita que va a misa el día domingo en el auto. Baje el valor de la prima y así. Entonces los que se portan bien están pagando menos, los que se portan más mal al volante están pagando más, al menos en Europa. ¡Suscríbete al canal! Mientras más pasan los días más me convenzo que se tiene que haber pegado en la cabeza más de alguno en Apple cuando pensaron que con estas cosas iban a tener el 10% de la participación del mercado de los autos. O sea, es para que los internos lo hagan ver a un especialista, le haga ver la cabecita. Esta cosa yo nunca, jamás en la vida, aunque sea muy barato, lo hubiera tenido. O sea, nunca, 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 nunca. Un labio espantoso. Este es el Apple Car y mucha tecnología. Se perdieron 10 mil millones de dólares en esto, ¿verdad? En varios años, poco menos de 10 años. 10 mil millones de dólares. Pero no están tirados a la basura. ¿Quiénes son los que ganaron? Los que tienen CarPlay de Apple en el auto. ¿Por qué? Porque están viendo que mucha de la información del manejo autónomo, ya eso lo estamos dejando de lado porque eso, según ellos, iba a ser 3 grados, nivel 3, 4. O sea, que el auto iba a ir solo de un lado a otro. Pero todo el otro tipo de cosas que viene, como el cambio de carril, todo eso, parece que ya están pensando en agregarle ese tipo de cosas y que los autos, bueno, van a tener problemas, pero usted con el CarPlay del auto va a poder hacer muchas más cosas de las que hoy día hace con inteligencia artificial. No le va a corregir volante, eso ya lo hacen algunos autos con ese cambio de carril, pero sí le va a poder advertir qué es lo que hay más adelante y cosas así. Entonces, no todo está perdido, los 10.000 millones de dólares de Apple Car, porque van a ocupar lo que se pueda de la tecnología y la electrónica para aplicarlo al CarPlay en su auto. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y también nos puede ver en YouTube. Descubran las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Vivo, Vivo es una marca china de teléfonos celulares, de móviles, ¿no es cierto? Destacada, bien, pero que acaban de anunciar esto, como ustedes pueden ver, es lo anunciado en China. Viene siendo el teléfono Folder, o sea, como libro más delgado que va a existir. Esto es hoy día. Cuando lo saquen, probablemente cuatro meses más va a haber otro más delgado y otro y así, hasta que sean unas hojas chiles que se corten. Entonces, Vivo anuncia el teléfono Fold, que se abre así, que queda como un cuadrado, no el Flip, el Fold. A mí me gusta el Flip, el chiquitito que es como una pulvera de mujer, que se abre así. No, este es el Fold que se abre, no me gusta ese. Así que Vivo no lo quiero. Lo están sacando ese, que es el más delgado que va a existir hasta el momento. Y en China parten ellos y próximamente llegarán acá. Y Samsung, por su parte, yo tengo un solo amigo que tiene un teléfono Samsung Flip. Y hay dos que sé que tienen el Fold, una cosa, pero o sea, casi un iPad, se abre así. El Flip, encantado. Yo había mirado el Flip, pero como es Android, estaba el Oppo. Me encantó el Oppo, fantástico, pero ya, está bien porque es el regalo. Bien, acá reclaman de que Samsung todavía no le llegue, acá arriba en la sala de visión, todavía no llega el Samsung Flip que prometieron, pero bueno. No hay problema porque si no te llega, estimado Juan Carlos, se comunica ya que van a bajar de precios los Flip de Samsung. ¿Por qué? Porque no se venden. Muy sencillo, toda la gente sigue comprando el teléfono normal. Y a igualdad de precios, el último que salió de Samsung, igual que un Flip, pero siguen comprando el teléfono convencional y no el Flip. Mala la venta del Flip. No, 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 no más, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bajan de precio el Flip. Entonces, el alta gama va a costar mil y el Flip va a costar 800 dólares, al menos en el otro hemisferio. Ya se anunció, bajan de precio los Flip de Samsung a 800 dólares. A ver si los compran. Motorola la hizo más corta, 500 dólares. Y nunca he visto un teléfono, no, perdón, en Estados Unidos vi un teléfono en BestFive, vi un teléfono Flip de Motorola. Lo bajaron a 500 dólares, 4.99, si alguien lo quiere, en Estados Unidos, para que los compren. Pero, curioso, cuando iPhone saque un Flip, yo voy a ser primero en tenerlo, porque de verdad lo encuentro fantástico eso metérselo al bolsillo y vamos andando. YouTube acaba de anunciar que tienen listo un sistema. para detectar cuáles videos son hechos con inteligencia artificial. Les recuerdo que OpenAI ya sacó un sistema que todavía no está público, en el que usted va a decir, quiero que quiera el script y le va a hacer el video, o la película, o el comercial con eso. Allá con inteligencia artificial, hablábamos unos días atrás, de que Marilyn Monroe le va a cantar con su nombre, feliz cumpleaños presidente, en este caso su nombre. Inteligencia artificial. Esta es una foto del Papa rapeando, inteligencia artificial. No, no es el Papa. Entonces, ahora YouTube dice, suban los videos, pero vamos a poner inmediatamente una notita, este video es con inteligencia artificial, o sea, no es real. Hay unas fotos de Zuckerberg corriendo, cual mariposa con Elon Musk en la mano, los dos con los pantalones arrepentados, apiopelados, corriendo por la playa de la mano, faltaba el corazoncito arriba. Absolutamente fake, inteligencia artificial, y son perfectas. Lo mismo pasa con los videos. Cada vez va a ser más, cuantas horas salga esto, porque ahí sea público, va a ser una cosa viral. Entonces YouTube dice, estamos listos, cuando esto ya sea masivo, nosotros vamos a decir, va a tener una notita, que diga, este video fue hecho con inteligencia artificial, por lo tanto no es real. Y ahora un dato, Vista Oriente Propiedades son expertos en corretaje en el sector oriente de Santiago, Lovanechea, Vitacura, Las Condes, Valle Escondido, Chicureo. Además, tiene una atención personalizada de los socios, con gran expertise en el mercado de propiedades. Fíjese que denle una mirada a la web vistorientepropiedades.cl, donde seguro encuentran la propiedad en venta o arriendo que andan buscando. Vista Oriente Propiedades.cl Envidia, ¿qué es lo que es? Son procesadores, los chips, cuando la pandemia, sin procesadores, se quedaban los autos 4 sin entregarse, se separaban las fábricas de autos. Todo el mundo hoy día ocupa, o sea, en todo el mundo, todas las cosas que se fabrican, casi todas, no las botellas ni las lámparas, pero sí todo lo que es electrónica, tiene un procesador, que es el cerebro, ¿no es cierto? Estos señores se dedicaban a los procesadores, iban muy potentes, iban para los videojuegos y todo fantástico. Y yo veo siempre la noticia de Envidia, Envidia, y cada vez más noticia, Envidia, Snapdragon, que habla a los satélites. Envidia, esta empresita estadounidense, hoy día es la cuarta con mayor cotización bursátil. Castellano, la cuarta empresa más grande del mundo en plata es esta. Apple, lo otro, esta. Vale más que la Coca-Cola, vale más que todo, es que las líneas aéreas, vale más que todas. La cuarta más grande del mundo, Envidia, los que fabrican los procesadores. La cuarta, para que vean que nuevos personajes aparecen. O sea, antes yo me acuerdo que era Coca-Cola, la marca, ya no, ya cambiaron los personajes, cambiaron los nombres, pero todo cambió y van a seguir cambiando, porque todo va a ser digital, o casi todo al menos. ¡Gracias! 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 Fíjese que empezó el año, Feria Mundial, Congreso, esto de movilidad, etcétera, 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 y los especialistas dijeron, se acabó, esta es la mejor cámara que existe en este 2024, ni siquiera van a esperar a final de año, porque no dicen que ni a final de año van a poder equiparar esto. El nuevo Xiaomi, estamos probando, estamos hablando del Xiaomi 14 Ultra, es un teléfono celular, es un smartphone, pero que viene con esta camarita que dicen que es el móvil fotográfico definitivo del 2024, que nadie más le va a poder hacer ni sombra a este sistema de fotografía, a la cámara que trae el teléfono, no es más que eso. Pero miren lo que puede llegar a ser con inteligencia artificial, con toda la cosa. O sea, hagámoslo al revés, digamos que es una estupenda cámara fotográfica que le permite hablar por teléfono y ser smartphone. Xiaomi. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y también nos puede ver en YouTube. Descubran las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Yo vi en Internet, obviamente, el video de Neuralink con los monos que tenían los implantes, los chips en el cerebro. Entonces, tenía el juego Pong de los años 70, las dos paletitas, la pelotita, una cosa básica. Y que está la pantalla conectada al computador y el chip conectado por Wi-Fi, literalmente hablando, la cabeza del mono al computador. Entonces, el mono, mirando la pantalla, la pelota tenía acá, y el mono pensaba que tenía que bajar la paleta y le pegaba. Lo vi yo. De esos monos, algunos murieron por viejo, no sé, porque les mandaban monos que están listos para la foto, para las pruebas. Pero de esos monos, lograban que jugaran y todo eso. Y hoy día están con las mismas pruebas, pero con humanos, con humanos que son voluntarios y que probablemente tienen una enfermedad terminal o, por último, si no, no quiero saber más, con su vida se proponen de, se ofrecen de voluntarios para Neuralink. Y cuando todos estamos hablando de Neuralink y que el cerebro mío se va a comunicar, porque va a estar con el Wi-Fi de la casa, con el cerebro de otra persona que va a estar en Tanzania, y que tampoco va a estar, pero los cerebros van a conversar entre ellos. Y los más ya tiene su cerebro también, según él, digitalizado y está en la nube. Resulta que se llama Synchron la empresa. Es una empresa australiana que va por delante de Neuralink en la carrera por los chips cerebrales. Neuralink, todos sabemos de él por lo locuaz del señor Elon Musk, que me hace fantástico, pero Synchron se llama la empresa australiana, que va por delante de Neuralink en esta carrera por los chips cerebrales para solucionar problemas que tienen de raíz algunas personas o problemas de movilidad. Todo eso con el chip supuestamente se va a solucionar. ¡Gracias! 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 Contábamos recién de que Neuralink partió haciendo el experimento que los chips los probaba con monos, con primates, ¿verdad? Y funcionaba, y funcionó y todas las cosas. Pero primero parten con animales. En este caso el mono era lo más cercano a uno, no a uno, al hombre o a algunos. Y funcionó y ahora vienen las pruebas en humanos. Resulta que salió un fármaco ahora que los empiezan a probar en animales y si funciona, como dicen que está funcionando, probablemente después vamos a ir a la farmacia con una receta y lo podemos comprar para no ir más al gimnasio. Este fármaco es una pastilla que imita los efectos de la actividad física en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el ir al gimnasio y todo eso, listo. La pastilla es como los astronautas que con pastillas comen pollo con papas fritas, otras pastillas, el ketchup, lo mismo. Y con esta pastilla están probándose en animales y los animales están bajando peso sin moverse. Después van a hacer las pruebas en personas, pero ya está funcionando, está anunciado. Este fármaco con la pastilla va a hacer el equivalente a ir al gimnasio y quemar no sé cuántas calorías, y hacer deporte, y activar los músculos. Más que quemar calorías, le va a hacer que funcionen los músculos. No sé cómo funciona, no sé si funcionará, pero ya está la idea para que sean felices muchos, incluido yo. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, de donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y también nos puede ver en YouTube. Descubra las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga. Si no les quedo claro lo de la pastilla o los códigos de Netflix, YouTube. En mi canal de YouTube están todos los programas, casi 500 programas hay ahí, para que busquen lo que, escucharon lo que vieron o lo que le contaron, ahí lo puede ver en detalle. Por mi parte será hasta mañana a esta misma hora y en este mismo canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.